Aquí inicia la conversación de Joyce Intriago en Generación Z por Contigo Siempre Radio punto com Bien, y es así, muy buenas tardes queridos internautas en esto que es el realismo mágico del internet gracias por seguirnos a través de la plataforma Contigo Siempre Radio punto com es un verdadero honor hacernos compañía en esta tarde de día martes para abordar algunos temas de interés y sobre todo lo que nos sienta el día de hoy que es el programa inaugural de Generación Z en las conversaciones que tendrá Joyce Intriago con diferentes invitados ¿Por qué? El objetivo, la visión de este medio de comunicación digital es que en el estricto uso correcto de la palabra se pueda jerarquizar los diferentes debates y que este nivel sea lo más alto posible en función del protagonismo que debería tener un sector que no solo es el resultado de sino debe ser el motor conductual de las políticas públicas que precisa el país un país con algunas urgencias pero que sobre todo es imperdible la necesidad de unidad ¿Sí? la necesidad de unidad y de criterios y de visiones a partir de sacarlo adelante de los objetivos nacionales y para eso les presento a la voz matriz a la presentadora de este programa Joyce Intriago ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y adelante que este programa precisa las voces frescas las voces nuevas las ideas nuevas que nos trae tu generación Hola, gracias a todos y todas por sintonizarnos gracias Néstor por esa introducción bueno, como tú lo has dicho hemos elaborado este espacio con un mecanismo de participación que tiene la finalidad de que los jóvenes tengamos un espacio donde podamos dar nuestras opiniones para lograr construir de manera positiva aportando a nuestra provincia a nuestra ciudad y a nuestro país y además que nos permita fortalecer una sociedad activa participativa y empoderada bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el rol de liderazgo juvenil para el alcance de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible analizaremos qué tan familiarizados estamos las ciudadanas y las ciudadanas con los objetivos y también de cierta forma cuáles son los desafíos que tiene la gestión pública para promover en la ciudadanía el alcance de estos objetivos también vamos a conocer cuál es el rol que como jóvenes podemos aportar para alcanzar estos objetivos el día de hoy bueno, contamos con cuatro maravillosos participantes nuestro primer participante nuestra primera participante perdón es Angie Karchi es activista social egresada de la carrera Sociología y Ciencias Políticas es integrante del Comité Nacional de Género del Movimiento Social por la Niñez y la Juventud del Ecuador contamos también con la presencia del panelista Andrés Herraez actualmente estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Andrés ha trabajado en áreas académicas empresariales principales sus áreas de interés son las políticas públicas y la educación también contamos con la presencia de Nikki embajador de Jóvenes Ivo Americanos en Ecuador es representante del Movimiento Social por la Niñez y la Juventud del Ecuador y también es integrante del Centro Pro de Desarrollo Sostenible contamos con la mayorosa presencia del manavita y portodejense Juan Luzón que es egresado en la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Juan ha colaborado en varios proyectos sociales vinculados a mitigar la violencia de género xenofobia y discriminación hacia la población LGBTIQ+. Bueno bueno chicos bienvenidos gracias por formar parte de mi primer programa donde buscamos que los jóvenes podamos generar en nuestras opiniones un cambio positivo para nuestra provincia para nuestro país y nuestras ciudades hoy dadas las situaciones críticas por las que estamos atravesando considero que se ponen mucho más en tela de juicio las brechas sociales la desigualdad la pandemia ha hecho visible que todos los problemas estructurales del modelo económico y las carencias del sistema de protección social y los regímenes de bienestar que hoy se nos han ido de las manos lo que nos deja como un desafío muy grande por el hecho de que si antes era un tanto desafiante cumplir como estos objetivos hoy en día el desafío es mucho más grande y el camino es mucho más largo tenemos que recordar que la agenda 2030 para el desarrollo sostenible incluye 17 objetivos y 169 meses las cuales buscan consolidar una visión de desarrollo sostenible integrando las emisiones económicas sociales y ambientales en donde buscamos poner la igualdad y la dignidad de las personas como el centro de atención y cambiar nuestro estilo de vida de desarrollo respetando siempre el medio ambiente en el 2015 el ecuador aprueba la agenda 2030 en conjunto con sus 7 objetivos marcándola como una hoja de ruta que busca la finalidad de construir un país equitativo un país de dignidad y un país de justicia en abril de 2018 ecuador reitera este compromiso y declara como política pública al gobierno nacional la adopción de la agenda del 2030 del desarrollo sostenible en donde conjuntamente dispone como entidad de retor de la Secretaría de Planificación Ecuador para lo que sea que se garantice la alineación de la agenda del 2030 con los instrumentos de planificación nacional en coordinación con los diferentes niveles de gobierno frente a aquello considero y no sé si todos estén de acuerdo con mi opinión ha sido muy largo lograr aquello lograr la coordinación lograr empoderar a la ciudadanía para el caso de los objetivos realmente ha quedado una gran falencia en las brechas sociales y en el alcance de la satisfacción para todos los ciudadanos y ciudadanas es por eso que he traído a este diálogo porque realmente considero que los perfiles de los analistas que tenemos aquí los perfiles de los ponentes se han marcado una carrera en pro de los derechos humanos en pro de los derechos de igualdad entonces considero que podemos tener unos grandes aportes para consolidar juntos el alcance de los objetivos en desarrollo sostenible frente a eso bueno que podemos hablar entre nosotros que me pueden comentar ustedes desde su percepción que tan familiarizados creen que estamos los ciudadanos y las ciudadanas con estos objetivos que tan familiarizados estamos con el cumplimiento de los objetivos que ha hecho la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno que les parece si comenzamos con el orden en que los presentamos primero a Angie luego a Andrés luego a Niki luego a Juan o a quien alguien comenzar un placer compartir este día con ustedes muchas gracias por la invitación sabemos que es sumamente importante la participación de la juventud en diferentes espacios principalmente en uno de los espacios más más importante como es los objetivos de desarrollo sostenible que no solo involucra a un solo grupo sino a toda la comunidad a toda la colectividad y es uno de los pasos en los cuales uno aspira ver las problemáticas a futuro y plantea una solución una de las partes sumamente importantes es principalmente la participación de la mujer dentro de todo este proceso sabemos que uno de los ejes de los objetivos de desarrollo sostenible habla acerca sobre la igualdad de género y cómo uno puede empoderar a todas las mujeres niñas en todo este proceso sabemos que ahora ocupan las mujeres diferentes cargos en parlamentos y en diferentes procesos de liderazgo pero lamentablemente no se ve el trabajo no se ve digamos todo el proceso que uno tiene como mujer y el rol principalmente porque siempre dicen que bueno la mujer es para la casa que la mujer solo es para esto pero no o sea uno como mujer tiene sus aspiraciones tiene todo su proyecto en las cuales como activista social trabajamos anuamente con varias organizaciones para poder enfocarnos el fortalecimiento de la participación femenina y el involucramiento en esto de verdad es demasiado triste ver que en esta pandemia resultó el alto índice de violencia a la mujer dentro de los hogares fue algo sumamente fatal porque se envió los casos se vio que no solo el virus estaba atacando fuera de casa sino que parece que hubiéramos tenido un virus cerca de nosotros lastimosamente las políticas del estado no logran llegar a todo sino que es demasiado sectorizado y en la cual el trabajo duro la igualdad de género la igualdad de derechos en todos los campos es demasiado no extenso sino que todavía es una lucha constante aún más sabiendo que ahora se viene un proceso electoral en las cuales los jóvenes debemos ser los pioneros en esto y poder poder participar lamentablemente a uno se ve una estrategia específica de ver cómo los jóvenes se pueden participar y principalmente en las mujeres o sea cómo uno como joven puede decir sabes qué mira yo tengo una propuesta yo te voy a plantear esto quiero esto lo vamos a hacer así y así pero lamentablemente casi no nos escuchan pero ahí estamos nosotros ahí estamos los colectivos están los frentes están nosotros como jóvenes estudiantes en el ámbito de la política en el ámbito de cómo poder hacer llegar sabemos que la política es el arte de liderar el arte de poder formar de poder construir esa esa maravillosa palabra muchas personas no lo saben entonces eso el poder de la juventud es una lucha constante es una lucha a la cual todos los días hay que poner leñeca y que hay que ponerle empeño en este espacio y muchas gracias por la convocatoria muchas gracias por la invitación y bueno espero que este programa sea muy fructífero y se puede escuchar muy buenos comentarios muchas gracias Añi por la intervención damos la palabra a nuestro compañero Andrés primero que nada muchas gracias por la invitación a este programa que considero que es fundamental para no solamente para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible sino también para el desarrollo de una ciudadanía y de una política sobre todo consciente y responsable del prójimo ahora refiriéndome un poco a la pregunta con la que tú iniciaste el conversatorio es decir cómo creemos o cómo percibimos nosotros la socialización de los objetivos de desarrollo sostenible yo lo que creo es que primero hay que observar que la socialización de estos objetivos parte de un modelo de estructura posteriormente a un modelo de redes y finalmente trata de repercutir en la interacción entre las personas ¿por qué parte de una estructura o de un nivel de instituciones? porque es parte de la agenda 2030 de las Naciones Unidas entonces esa es la gran institución que regula estos objetivos posteriormente se busca a través de un nivel de redes en sociedades al igual que en dimensiones políticas y económicas tratar de difundir estos objetivos de hecho precisamente en Manaví que es donde está basado el programa han habido ocho diálogos o espacios de diálogo multisectorial que son precisamente el primero fue en 2017 no me acuerdo si fue en noviembre o si fue en diciembre pero fue una fecha bastante cercana a esa que acabo de decir entonces yo lo que creo que deberíamos hacer es o que deberíamos plantear no solamente es que la dirección de esta socialización parte de una estructura o una institución que puede ser el nivel más alto de una forma de jerarquizar y entender la sociedad sino que esa socialización debe principalmente terminar en la interacción interpersonal que existen entre los ciudadanos de acá pero la acción que se tome a partir de esa socialización debe empezar de los ciudadanos es decir no debe seguir un modelo vertical que va de arriba hacia abajo sino que debe empezar de abajo hacia arriba de quienes estamos nosotros viviendo el día a día como estudiantes como padres como trabajadores como dueños de negocios somos todos nosotros los que estamos componiendo este país y sin embargo es importante que en ese rol de la socialización la estructura y la institución que ha formulado estos objetivos ceda un poco el lugar a los locales y a quienes tienen competencia nacional para empezar a construir los objetivos y los resultados de esta agenda 2030 y adicionalmente igual que Angie deseo que este programa tenga bastantes frutos y que tenga muy buenas opiniones sobre todo que siga siendo un programa en el cual la gente pueda expresarse y tratar de justamente construir una ciudadanía mucho mejor Muchas gracias por tus deseos y por tus palabras Andrés damos paso a Niki Bueno gracias primero gracias por la invitación creo que este espacio aporta a los ODS como se plantea desde Generación Z y justamente como Generación Juventud Millenials toda la tendencia joven que estamos ahora y mucho más de la virtualidad y este programa que sin duda alguna aporta en el ámbito de comunicación y también desde el ámbito de la Alianza Estratégica como es el Objetivo 17 del Objetivo de Desarrollo Sostenible justamente la pregunta que nos hacía sobre cómo están familiarizados las y los jóvenes pero también la ciudadanía en general frente al Objetivo de Desarrollo Sostenible yo ahí soy muy crítico en muchos de los temas primero Ecuador como tal es un país que tiene unas normativas muy lindas tiene una constitución bella tiene todo un ámbito jurídico garantista en derechos humanos pero sin duda alguna la gente no conoce y mucho más cuando hablamos de un marco internacional como es las convenciones los tratados o en este caso la Agenda 2030 de los Objetivos Desarrollo Sostenible la gente no conoce los Objetivos Desarrollo Sostenible la ciudadanía en general no la conoce la conocen quienes trabajamos los temas de Desarrollo Sostenible quienes trabajamos los temas de Derechos Humanos quienes trabajan desde la Academia quienes estamos desde la Academia también aportando en ese sentido pero la ciudadanía en general si tú vas y le haces una encuesta y le preguntas qué son los Objetivos Desarrollo Sostenible o cuáles son los Objetivos Desarrollo Sostenible como tal te van a contestar un mínimo de intervención positiva es decir que falta primero desde la socialización pero desde la propia difusión y la promoción pero que no solo queda ahí sino del empoderamiento de los Objetivos Desarrollo Sostenible y por qué voy hacia ese empoderamiento porque los Objetivos Desarrollo Sostenible a diferencia de los Objetivos del Milenio que teníamos antes y que las metas llegaban hasta el 2015 los Objetivos del Milenio pues nos planteaban dos cosas básicas una ciertos compromisos internacionales pero que quedaban más en sueños quedaban más compromisos en ideas en al final en un espacio público que planteaba algunos temas y quizás algunas metas pero que eran mínimas y no eran tan ambiciosas en el marco de los derechos humanos pero aquí hay esta diferencia no había como ese monitoreo y ese seguimiento de esas metas a futuro es decir que al 2030 los Objetivos Desarrollo Sostenible hay metas hay metas claras indicadores que tenemos que cumplir y la ciudadanía no sabe de eso a diferencia de estos nuevos Objetivos Desarrollo Sostenible que plantea en todo su marco y su génesis como tal que la gente tiene que saberlo la ciudadanía tiene que saberlo es decir el Estado las organizaciones todos tenemos que aportar a que nadie se quede atrás el hablar de que nadie se quede atrás estamos hablando también de que la ciudadanía sepa esté empoderada y pueda incidir servidora pueda aportar el sector tanto privado público el sector empresarial la sociedad civil el Estado como tal y que no las juventudes como prioridad absoluta también en el marco de esta construcción del desarrollo sostenible es como es un poco la idea pero yo diría por ejemplo en Manaví como tal como Manaví también a pesar de que estoy dirigiendo algunas instituciones nacionales e internacionales pero viendo también una visión nacional pero también local desde Manaví provincia yo creo que una nos falta mucho más hacia esa difusión del empoderamiento propio no solo de los objetivos de desarrollo sostenible sino también de todos los marcos normativos que tenemos para poder incidir Muchas gracias Niki pasamos con Juan coméntanos ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes para las personas que nos estén oyendo en las diferentes partes del mundo o del país bueno con respecto a qué tan familiarizados estamos nosotros como ciudadanía como ecuatorianos con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible yo quiero recoger un poco de lo que ya han hablado los otros panelistas y es un poco eso de que en definitiva las personas que están trabajando día a día que están el ciudadano que da pie como se les llama no están familiarizados con estas cosas porque de una u otra manera ellos tienen otros otros objetivos ellos tienen otras prioridades si a ellos no se les garantiza o si ellos no tienen acceso a herramientas como son la educación la tecnología etcétera etcétera no pueden estar familiarizados con estos temas porque en definitiva no no hacen parte de su día a día entonces yo sí creo que más bien si como están implementando los diferentes niveles de gobierno estos objetivos de desarrollo sostenible yo creo que acá hay que hacer como un mea culpa y decir que no toda la responsabilidad siempre tiene que recaer en el gobierno y en el estado pese a que muchas de sus de sus obligaciones están en hacerlo sino que también las empresas privadas también la ciudadanía en general también tiene que empujar para este mismo esta misma finalidad en este sentido son 17 objetivos y 169 metas como bien lo dijiste en introducción entonces yo sí creo eso creo que para que nosotros estemos justamente más familiarizados o para que nosotros alcancemos estos objetivos que en mi apreciación ya estamos un poco tarde porque ya han pasado cinco años es un poco asumir estos retos asumir nuestros retos desde la individualidad desde cualquier trinchera en la que estemos y justamente independientemente en cualquier lugar que nos encontremos utilizar estas herramientas que nos dan estas pautas que nos dan para alcanzar estos objetivos y eso crear estrategias crear proyectos que nos ayuden cada vez más a ser un poco más igualitarios más dignos en nuestros derechos y sobre todo más libres entonces creo que de eso se trata de eso se trata los objetivos de desarrollo sostenible y creo que de una u otra forma nosotros estamos aportando con este espacio y por acá va el agradecimiento por la invitación y asimismo espero que las personas que nos están oyendo se unan a la conversación y en las páginas o en las plataformas que esté contigo siempre continuemos este intercambio de ideas que en definitiva nos hace bien a todos y a todas correcto muchas gracias Juan recogiendo la palabra de cada uno de ustedes y también en lo que en poco tiempo que tengo de vida y ejercicio de la profesión por decirlo así he conversado con algunas personas totalmente hay un desconocimiento en la sociedad y como lo dije y tomando sus palabras Juan la persona del día al día la persona que está trabajando la persona que tiene las necesidades cumple con otros objetivos y tiene un desconocimiento un desconocimiento de qué son los objetivos porque no existe una culturización ni una educación basada en darnos el conocimiento o darnos el empoderamiento sobre lo mismo y es justamente es un problemísima porque lo que busca estos objetivos es que la ciudadanía estemos empoderados de ellos y que caminemos mediante la gestión pública al cumplimiento entonces nos deja una triste realidad de que entonces a cinco años no se están cumpliendo el mismo hecho de que en la ciudadanía no conozcamos los objetivos nos da nos da ejemplo de las grandiosas y tristes brechas sociales por las que estamos a través frente a eso muchas veces he escuchado de que de cierta manera y lo considero óptimo la ciudadanía cumplimos parte de ese alcance el empoderamiento de la ciudadanía va a llevar a ese alcance pero no todo es culpa de los ciudadanos yo considero que nosotros no podemos culpar a los ciudadanos que desconocen cuando tal vez no hemos dado todas las garantías para que yo los conozco entonces frente a eso la pregunta no sería tanto cuáles son los desafíos de los ciudadanos para llegar a cumplir sino que más bien cuáles son los desafíos que tiene la gestión pública hoy en día para lograr que a pesar del contexto en el que estamos a pesar de lo que tenían atrás alcancemos esos objetivos considerando también los diferentes niveles de gobierno porque esa es la otra no solo eso se centra en el gobierno nacional también se centra en que los diferentes niveles de gobierno se articulen y logren a la ciudadanía empoderar para lograr cumplir esos objetivos también debe haber una manera unificada entonces bajo ese contexto quiero saber su opinión de cuáles son los desafíos que ustedes consideran que tiene la gestión pública para lograr alcanzar esos objetivos de más paso a bueno yo creo que uno de los del papel sumamente importante de la política principalmente nuestras autoridades nuestros gobiernos es hacer cumplir todo lo referente encaminado al porvenir de toda la comunidad por ejemplo sabemos que de manera general poder combatir lo que es la pobreza combatir el cambio climático reducir las desigualdades son las principales fuentes y papel importante para poder combatir eso si hablamos de poder combatir la pobreza generar políticas públicas que permiten el acceso a trabajo que 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 se obtenga buenos recursos económicos lamentablemente se vino una pandemia de la cual nadie sabe si hoy puede tener un trabajo mañana no cómo poder solventar esta parte de que son funcionarios públicos en la cual unos ahora carecen de pagos y etcétera si hablamos de combatir el cambio climático estamos hablando de por ejemplo cómo cómo poder generar espacios programas que vayan acorde al medio ambiente obviamente también ahí incluye mucho lo que es la propiedad privada la propiedad pública para poder salvaguardar este tipo de inconvenientes y poder reducir las desigualdades uno puede plantear políticas públicas pero lamentablemente no podemos cambiar la cultura de la sociedad uno uno puede decir sí yo yo te respeto pero existen leyes que amparan los derechos la equidad de género la igualdad de género pero lastimosamente vivimos en una sociedad en donde aún todavía no conocen la palabra cultura y de una de una parte sumamente importante que es la igualdad para todos entonces partiendo desde allí sería el desafío más importante para la gestión pública Angie considerando tus palabras que me parecen muy acertadas y también considerando unas citas que hiciste en el momento anterior de nuestra intervención y también considerando que eres mujer y que de cierta manera las mujeres nos afecta mucho esto y debemos luchar por la erradicación de lo mismo entonces una de las de que pone en tela de juicio la capacidad de la gestión pública y durante esta pandemia como tú lo dijiste ha sido el aumento de los índices de violencia ejercida hacia la mujer y luchar contra lo mismo es parte de los objetivos del desarrollo sostenible entonces también buscando que este programa nos genere un espacio de construcción para quienes lo vean puedan tomar nuestras ideas y las articulen a lograr el alcance de estos objetivos ¿cuál crees que sería desde tu percepción el mecanismo para lograr consolidar y de cierta manera lograr atacar la vulneración de derechos que está sufriendo la mujer hoy en día más que antes? Bueno yo creo que primero empezando creando una política pública local o sea uno como joven puede exigir que mediante las ordenanzas que se puede plantear se puede decir tomar medidas en las cuales se evite elevar los casos de violencia eso sería de manera digamos local y si hablamos ya de manera nacional existen políticas nacionales de ellos pero aún existen elevados casos de violencia intrafamiliar sexual también violencia en los trabajos en diferentes ámbitos o sea la violencia tiene un marco muy extenso de poder especificarse yo creo que otra parte sumamente importante sería tratar de poder culturalizar o generar espacios en las cuales la sociedad entienda que el papel de la mujer es sumamente importante y cumple un rol específico el poder generar espacios el poder crear nuevas cosas empoderarse liderar porque muchas muchas personas tienen mucho miedo de decir no es que como una mujer está al cargo no pueden confiar en ella o no pueden decir bueno está bien yo le doy el voto para que ella pueda generar nuevos proyectos generar nuevos espacios entonces es como que el miedo al empoderamiento de la mujer joven de saber qué es lo que se espera qué es lo que ella quiere se vienen como yo ya lo había mencionado antes se vienen procesos electorales en las cuales buscan a la juventud porque dicen que los espacios ya para las personas adultas es como que ya no quieren pero si hablamos por el otro lado también tienen miedo al empoderamiento juvenil entonces ahí estamos en un vaivén en los cuales cómo la sociedad puede buscar a un buen líder o cómo la sociedad puede inclinarse a una cosa o al otro correcto Angie muchas gracias damos paso a Andrés bueno gracias yo quisiera decir empezar con la gestión pública el primer desafío que tiene y eso no implica que sea el más importante es que debería tratar de adoptar la misma perspectiva que tienen los objetivos de desarrollo sostenible es decir no estamos nosotros priorizando el cumplimiento de uno de los 17 objetivos por encima de otro sino que tenemos que cumplirlos todos entonces en ese sentido la gestión pública no debe plantearse priorizar una serie de políticas públicas o una serie de principios transversales por encima de otros que es lo que quiero decir anteriores gobiernos se han enfatizado el cumplimiento de obras públicas por ejemplo han enfatizado ciertos mecanismos de discriminación negativa como puede ser la ayuda que se le da a grupos minoritarios o a grupos en desventaja más que desventaja en situación de desigualdad lo que debería hacer la gestión pública en primera instancia es tratar de elevar su eficiencia hacia cumplir todos los objetivos que se ha propuesto cumplir eso por un lado por otra parte es necesario que la cultura política del país tenga un giro radical porque hay un gran problema hay un problema generacional hay generaciones anteriores contra generaciones actuales o nuevas que están chocando en sus formas de ver la política en sus formas de entender la política en sus formas de practicar la política es decir la misma ideología y el viejo debate entre izquierda y derecha no es el mismo problema que estamos experimentando nosotros los jóvenes no es un conflicto que simplemente radica los padres son conservadores y los hijos son progresistas sino que radica también métodos mecanismos formas de diálogo formas de negociación y mediación formas para diseñar después evaluar una política pública entonces para mí uno de los principales desafíos de la gestión pública junto con tener un cumplimiento total holístico que involucre todos los objetivos también es precisamente tratar de integrar esas generaciones en disyuntiva y sobre todo por parte de nosotros los jóvenes un desafío sería que aprovechemos esa mentalidad abierta que existe no para tratar de nosotros hacer hincapié o encapecharnos con nuestros propios objetivos y nuestros propiedades sino justamente aprovechar esa apertura de mente para entender al otro para entender el que ya estaba aquí antes y decir ok así lo podemos hacer mejor todos para mí esos son los dos desafíos principales de la gestión pública correcto Andrés tú has comentado algo muy bueno y que probablemente ahorita por temas electorales cercanos se considera más y se siente más que es la distinción en cuanto a las generaciones la forma en la que existe ahorita el contexto total y de cierta manera la cantidad por verlos así electores para el próximo periodo es una combinación de generaciones y considero muchísimo que la gestión pública debe buscar mecanismos para articular las dos porque existe una polarización de ambas generaciones entonces frente a eso tal vez podrías darnos una idea de cómo podría ser un mecanismo para poder unificar las dos generaciones y consolidar un camino porque obviamente hasta en el tema laboral y probablemente a nosotros lo hemos sentido mucho más que al momento de llegar a un trabajo y tú exponer una idea probablemente esa idea muchas veces es rechazada porque eres joven o porque tienes arriba a una generación mayor que tú que rechaza totalmente tu idea y a pesar de que tu idea es buena por temas de términos o por temas de ciertos alcances es rechazada entonces nos podrías comentar un mecanismo para poder unificar a estas generaciones desde la parte de la gestión pública Sí, totalmente en este caso en particular de las generaciones yo creo que el mecanismo no es tan importante como el método es decir uno puede proponer una mesa de diálogo así como puede proponer una suerte de proceso decisional en la cual se vean involucrados varios actores de diferentes generaciones pero yo creo que lo importante acá es el método es decir que todos nos tratemos con igualdad que no está enmarcada jurídicamente en sentido de no discriminación por sexo orientación ideología raza sino tiene que haber una igualdad de estima como originalmente es una de las fundaciones no solamente de la gestión pública sino también de la democracia entonces si nosotros enfatizamos un método de trato un método de interrelación política podemos precisamente decir ok las generaciones anteriores y las generaciones nuevas se van a llevar mucho mejor ahora que antes entonces eso es un trabajo de construcción no solamente de elaborar un código de ética o una normativa sino una construcción personal que cada persona lo va a hacer y todos tenemos que aprender a ceder un poco antes de pedir más de lo que justamente se dice correcto Andrés y aportando un poco a tu comentario realmente yo considero que se deben poder a las ambas generaciones para lograr una unificación realmente considero que debemos porque eso representa una brecha también una brecha muy latente y considero que realmente debemos ser parte de cortar con esa brecha y ser parte de cambiarla y es así mismo cuando los jóvenes queremos más espacios queremos que eso nos note más justamente esa brecha existente es lo que mucho nos permite y aporto algo de que muchas veces y vamos a ver ahorita en épocas electorales que probablemente su discurso nos tomen nuestro nombre tomen a los jóvenes en su discurso sin embargo quiero que sea efectivo ese jóvenes en el discurso y espero espero que realmente podamos romper estas brechas y podamos cambiar esa percepción y que realmente a los jóvenes en el espacio que merecemos con eso Nicky le damos la palabra bueno yo creo recogiendo un poco la información que comentaban tanto Angie como Juan y Andrés y justamente tú mencionabas ahora este momento político que vive el país analizar el rol de las juventudes en el marco del desarrollo sostenible de la provincia de Manaví que es este espacio de hoy nos involucra también mirar los temas políticos los temas sociales los temas desde todos sus índoles porque el tema de los objetivos de desarrollo sostenible nos habla de todo a diferencia de los objetivos del desarrollo milenio como lo mencionaba en un principio entonces ahí en ese marco hablar de juventudes hablar de ciudadanía estamos hablando de que sin las juventudes no hay desarrollo sostenible sin juventudes no hay estos objetivos que están planteados estas metas y estos indicadores claros y ahí Latinoamérica es una de las es justamente este espacio regional más desigual de la región y Ecuador es uno de los países también con una gran desigualdad Ecuador es un país con altos índices de pobreza embarazo adolescente violencia desnutrición infantil ahora en el marco de la pandemia no es que la crisis sanitaria nace por la pandemia ya teníamos una crisis sanitaria ya teníamos una crisis en derechos humanos entonces todo esto nos hace ese llamado hacia ese desarrollo sostenible de que cómo vamos o sea realmente las metas que tenemos hasta el 2030 van a ser o no van a ser cumplidas yo creo que cada vez nos alejamos mucho más de estas metas siendo muy realistas muy críticos y también propositivos y por ejemplo desde el ámbito mismo del derecho yo como profesional del derecho a nivel nacional y especialidad en los ámbitos de derechos de niñez de juventud derechos humanos y desarrollo sostenible hemos venido presentando por ejemplo algunas acciones ya legales constitucionales en el marco de varios derechos económicos sociales y culturales y voy a hablar rapidito porque va en relación a lo que mencionaban y a esta pregunta el derecho a la salud hablo yo de las juventudes hablo yo del desarrollo de sostenible en el marco mismo de este derecho ha sido necesario judicializar este derecho para que se pueda cumplir es decir llegar a los juzgados para que te puedan garantizar una medicina un tratamiento algo que en pleno siglo XXI y en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible no debería ser posible entonces es eso también y no es solamente lo que hace el gobierno lo que hace alguna institución pública estamos hablando de como Estado y como Estado estamos hablando del gobierno la sociedad la familia estamos hablando todo el conjunto que construimos como Estado pero ya hacia el Estado y esa acción pública es donde tenemos que estar las juventudes y cumplir un rol fundamental primero un rol de asumir los espacios quizás a muchos de nosotros no nos interesa ser candidatos o candidatas a alguna de las dignidades pero si nos interesa estar desde otros ámbitos desde la academia desde la sociedad civil desde el activismo desde la investigación y que se aporte inclusive mucho más que en muchos de estos espacios partidistas o electorales pero es también ese llamado a que las juventudes puedan asumir también este espacio electoral si nosotros nos damos cuenta en este momento y vemos los listados a nivel nacional la mayoría de listas en este rato yo soy parte también de un observatorio de participación política juvenil que es apartidista es decir mirar el cómo están involucrando realmente las juventudes en todo en todo este proceso electoral si tú te das cuenta hablas de este 25% de participación política yo también fui uno de los que promovió en estos cambios del código de la democracia que se incluye el tema de juventudes se logró este 25% que me parece mínimo y mucho más que cuando a nivel de población electoral somos casi el 50% de población electoral y solo se pide con 25% es lo mismo como las mujeres y yo te aseguro que si no existiera esta obligación de garantizar el porcentaje de mujeres tampoco estuvieran las mujeres porque aún seguimos con una cultura machista aún seguimos con tendencias políticas que no visibilizan estos derechos y garantizan los derechos de las mujeres pero mucho más de los jóvenes y ahí viene mucho más de las juventudes y mujeres es decir aún seguimos con esas desigualdades y yo justo analizaba ayer en un foro que me invitaron con varios expertos nacionales en temas de derechos humanos y alguien habló de este tema electoral y lo habló con este tema electoral porque es importante que esto sea visible en cada espacio mucho más cuando estamos hablando de juventudes y no solamente que el tema de juventudes se ha tocado cuando es tiempo electoral si nosotros nos damos cuenta en este rato todo el mundo habla de las juventudes todo el mundo está comenzando a hablar inclusive de los objetivos de desarrollo sostenible todo el mundo está comenzando a hablar de los derechos humanos de la lucha contra la violencia de las mujeres pero hace un año dos años y no estoy diciendo que son todas las autoridades estoy hablando del momento electoral y que siempre nos hace ese llamado entonces quizás después de cinco de tres años o de dos años y medio que ya vuelva a ser otra vez momento electoral vamos a volver a escuchar otra vez espacios foros análisis de juventudes de objetivos de desarrollo sostenible capaces nuevos temas que van a irse incorporando de tecnología de educación de salud pero es parte del proceso entonces ahí el llamado dentro de esa construcción ciudadana política social para aportar al desarrollo sostenible porque el desarrollo sostenible no es que se lo inventa la agenda 2030 en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible no los objetivos de desarrollo sostenible claramente son la expresión de tres cosas derechos humanos democracia y estamos hablando de justicia estamos hablando a nivel macro y por qué lo hablo porque estamos hablando que cuando hablamos como desarrollo general estas cuatro acciones que estoy hablando se incorpora dentro de esta agenda de desarrollo sostenible mundial como este cuarto ya hablando del desarrollo y son las ciudadanas y los ciudadanos en el marco de la acción pública la acción social la acción individual que tienen que involucrarse de manera directa yo escuchaba uno de los ponentes que decía sí ya es tarde comenzar recién a a vincular a empoderar a todo sí yo creo que han sido cinco años ya de de objetivos de desarrollo sostenibles ya aprobados una agenda clara y aún no hay avances oportunos hablando ya en el marco mismo de la de la de la agenda 2030 tenemos una agenda nacional de desarrollo que tiene que ser aprobado por política de estado y que esa agenda nacional de desarrollo incorpora los objetivos de desarrollo sostenibles pero si nosotros nos damos cuenta esa agenda nacional de desarrollo ese plan nacional de desarrollo en el marco de esa agenda 2030 no se ha cumplido en su mayoría yo diría en un 90% que no se ha cumplido en estos hablo yo de la última estoy hablando de todas las agendas que siempre tenemos y por ejemplo en los planes ya de trabajo de las autoridades y eso es clave por eso hablo del tema electoral porque el tema de los objetivos de desarrollo sostenible por lo menos en este nuevo en este nuevo escenario electoral tenemos ya la incorporación de muchos movimientos políticos que ya lo comienzan a tocar y ya comienzan a ponerlos como metas leyes a favor de esto políticas públicas inversión etcétera pero muchas veces la ciudadanía volvemos a activarnos y hablo en general después de cuando ya vienen las nuevas elecciones pero no hacemos seguimiento al cumplimiento de estas metas que se pusieron ya como políticas de gobierno que se pusieron también como políticas como autoridades que iban a ser elegidas en los planes de trabajo que presenta cada autoridad y ahí es importante que la ciudadanía esté empoderada yo sé que hay una gran mayoría que no está digamos socializada involucrada en el marco de este tema de los objetivos de desarrollo sostenible y todas las metas que van saliendo pero quienes están en este momento tenemos que cumplir un rol de difundir esa información de empoderar a más gente pero también para que se cumple ese rol de veeduría y de control de monitoreo para ver si se cumple o no se cumple qué bonito hubiera sido que el debate nacional en este momento si tenemos esta agenda 2030 y hubiera girado en torno a eso y no se ha cumplido esto o que han hecho también para que se cumpla para que se monitoree este tema ahora el tema de salud ya para cerrar me encanta hablar y siempre me cortan el tiempo pero ya para cerrar esta agenda de salud que tiene que ser prioridad en este rato de la pandemia nos ha demostrado que las acciones han sido insuficientes nosotros desde Sociedad Civil y un grupo de investigadores a nivel nacional presentamos un reporte sobre la situación de la salud de niñas, niñas y adolescentes ya que también trabajamos los temas de niñez y adolescencia lo presentamos en septiembre del año pasado lo presentamos a la asamblea al ministerio a la defensoría del pueblo a algunas instituciones ya alertamos esta crisis en el ámbito de la salud frente a los temas de adolescencia y claramente ahora ya en la pandemia la niñez y adolescencia y las juventudes por ser el motivo de este espacio llega a esta pandemia con un sistema de salud débil con políticas públicas débiles con inversión social débil y ahí quiero llegar para finalizar inversión social si no es garantizada no hay una agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible es decir si hablamos por ejemplo de reducción de presupuesto para educación para salud para cualquier tema social para cualquier agenda que vaya a impulsar los derechos económicos sociales y culturales y todos los derechos en sí estamos yéndonos en contra de esa agenda 2030 y es ahí el rol de la ciudadanía que tiene que estar activo independientemente de qué sector esté como sociedad civil como Estado familias cualquier persona a nivel individual que no necesariamente se involucra o quiere estar en una organización de la sociedad civil porque tampoco se siente representado o representada porque eso eso pasa y tenemos una tendencia también de juventudes que ni siquiera quieren estar en una organización o que no quieren estar en una organización también política partidista porque lamentablemente ha estado mal manejado históricamente y donde las juventudes no necesariamente han sido parte y es así ese llamado que hago también a que pueda fortalecerse esa acción eso es y gracias por el espacio Correcto Niki antes de darte réplica a tu intervención tenemos que despedir a nuestra compañera Angie que tiene un vacance y va a tener que retirarse entonces demos paso para que Angie nos dé su conclusión y poder despedirla lastimosamente va a tener que abandonar Angie coméntanos Mil disculpas no poder culminar este espacio y a la vez es demasiado gratificante compartir con varios líderes de otras provincias muchas gracias también por el espacio muchas gracias a Radio contigo siempre espero que se pueda llegar a grandes cosas poder avanzar como siempre hemos sido poder seguir empoderándonos en diferentes cosas sin más que decir chicos muchas gracias por la invitación para que me despido muchas gracias por todo gracias a ti Angie es un placer conocerte es un placer tenerte aquí y esperemos que se nos dé otra oportunidad para abrirte las puertas en este programa muchas gracias ahora sí siguiendo con lo que comentó Nikki considero puntual el hecho de que debemos para la gestión pública debe ser un gran desafío y debe ser una realidad el invertir en el capital humano no solo considerándolo en invertir tanto en educación sino que también salud en invertir en su desarrollo e invertir en su bienestar y salud también no solo salud en cuanto a la parte física sino salud emocional por eso también es un mito que tenemos en nuestra sociedad también se debe invertir en una salud emocional porque así logramos de cierta manera un desarrollo óptimo sin embargo en cuanto a tu réplica quiero quedar y ser puntual en algo y también considerando la conyuntura en la que estamos porque al momento que tú me comentabas se me vinieron algunos recuerdos que he tenido en el marco justamente de las elecciones hace un tiempo atrás teniendo una conversación justamente por la participación de mujeres y la participación de jóvenes y más haciendo déficit la participación de mujeres jóvenes existe ciertos comentarios que percibes muchas veces es que los jóvenes no se han ganado los espacios o que las mujeres no se han ganado los espacios y más aún que las mujeres jóvenes no se han ganado esos espacios sin embargo muchas veces yo me quedo en duda con esas palabras que en ciertas ocasiones responden a una visión que tiene la sociedad en ese momento pero sin embargo me ciertas dudas de que en realidad seremos nosotros quienes no nos hemos ganado el espacio aunque considero claramente y comparto contigo de que hoy en día por todo lo que vemos en las noticias por todo lo que atraviesa la sociedad y por los medios en los que muchas veces crecemos los jóvenes se sienten un poco decepcionados y por decirlo así un poco este no simpatizantes a la política y es normal porque es lo que muchas veces los medios y por las situaciones en las que hemos estado nos han hecho percibir pero aquí me queda la duda y quiero saber tu opinión ya que tú estás más rodeada de jóvenes más rodeada de la niñez entonces quiero saber si realmente es un desafío que tenemos los jóvenes y las mujeres de ganarnos estos espacios o es que la sociedad simplemente por las brechas generacionales o por las brechas de no darnos la oportunidad no nos han permitido ganar nuestros espacios considerando muy en claro que como tú lo dijiste hoy en día somos los jóvenes somos las mujeres somos los niños quienes estamos este de primeritos en sus planes de gobierno o quienes estamos primeritos en sus discursos y en todas sus estrategias comentanos a ver yo primero este empezar que hay una cultura adultocéntrica ¿no? el tema del adultocentrismo es lo común lo diario y también una cultura que realmente se ha metido mucho en la ciudadanía y que es invisibilizar las voces de los más pequeños de las más pequeñas y estamos hablando de las niñas y niñas adolescentes y llegando a la juventud también entonces la falta de espacios que hayan sido brindados para las juventudes es una clara respuesta a lo que en este momento tenemos es decir que muchos cuando yo decía que muchas juventudes no necesariamente quieren estar vinculados a estos temas porque están decepcionados de actos de corrupción del mal manejo de la política a nivel nacional de ver a los mismos siempre entonces eso es lo que nos ha pasado digamos en los últimos tiempos pero claramente hay una juventud que quiere estar que quiere ganar el espacio que quiere construir que quiere seguir empoderándose y que está haciendo cosas por ejemplo el programa de hoy está liderado por una joven capaz de hacerlo pero quizás vas a encontrar en el común va a decir no pero esta chica ¿por qué? porque es muy joven y está liderando este espacio radial y está ahí está ahí entonces y es lo que encontramos o te encuentras un espacio también incluso hasta que se habla de derechos humanos o desarrollo sostenible y te encuentras alguien joven y te ve en la cara joven y dice pero este que va a saber o este que puede aportarme y cuando te enteras que tiene dos maestrías que está estudiando un doctorado que tiene un gran recorrido ahí dice este ya cambia el discurso ¿me entiendes? o sea ahí realmente tenemos esa cultura adultocéntrica que invisibiliza las realidades que invisibiliza el empoderamiento y las capacidades de las juventudes y que es utilizada en muchos de los espacios yo te digo y una clara utilización cinco puestos por ejemplo asambleístas y que el último puesto sea un joven o una joven mujer y el resto son de la de todas las edades históricos políticos es una utilización de la juventud porque estás cumpliendo con el 25% que te habla la ley porque si no no puedes tener los candidatos pero te aseguro que si no hubiera eso no incluyeran a las juventudes entonces no es que las juventudes no quieren participar sí hay un sector que no quiere participar porque está decepcionado de todo lo que te estoy hablando pero hay otro sector que está empoderado que están día a día articulando que quiere estar ahí dentro entonces y hay otro sector que está vinculado en la acción pública social de derechos humanos de la investigación y de todo y me pongo el ejemplo yo mismo y que no quiere estar en el ámbito partidista que no quiere ser candidato pero que está aportando de otro espacio pero que somos críticos que estamos preparados que estamos construyendo que estamos aportando entonces es esa la realidad de la juventud mira el tema virtual si tú te das cuenta en estos momentos hay muchas acciones que se han liderado desde la virtualidad solo desde Twitter desde jóvenes desde juventudes desde adolescencias o desde organizaciones a nivel general de mujeres etcétera han hecho temblar autoridades han hecho detener cosas desde la virtualidad entonces hay otras formas también de incidir y hay otros que inciden o hemos incidido también hemos estado incluso desde las calles reclamando derechos porque los derechos no es que nos han regalado o sea se han conquistado por incidir por estar por lograr cosas entonces esa pregunta que tú me hacías claramente de que si los espacios se han dado o no se han dado para la juventud yo te diría así con claridad que un 80% no se ha dado el espacio para las juventudes y que ese otro 20% que está hay jóvenes que están aprovechando lo que están luchando pero hay esa desigualdad hay ese esa brecha generacional que no ha permitido que las juventudes puedan accederarse también de nuevos espacios de nuevos programas de nuevas acciones y que no necesariamente es en el ámbito partidista insisto después de cuatro años cuando ya se están acabando los periodos no es recién llamar a las juventudes o darle el espacio a las juventudes es existir y siempre construir desde todo espacio por ejemplo hemos hablado y te pongo un ejemplo clarito en este momento se está debatiendo en la comisión de niñez de la asamblea nacional un código de niñez un código de niñez que no participaron niños, niñez y adolescentes ya entonces está yendo contra principios claves de la convención de los derechos del niño pero cuando ya está aprobado en primer debate ahora sí consultemos a los niños entonces ¿cómo es? estás validando las opiniones solamente de los adultos en estos temas lo mismo en temas de juventudes no contamos en este rato con una ley de juventudes digna para las juventudes en el país Correcto Niki voy a tener que cortarte porque debemos darle paso a Juan sin embargo considero que lo que tú nos estás comentando de la falta de socialización a políticas públicas es algo que yo siempre y no solo a políticas públicas a plantas y gobiernos es algo que yo siempre voy a recalcar porque no existe una efectiva socialización ni integración para quienes van dirigidos y eso es un gran problema que tiene la gestión pública y que espero que quienes la ejerzan y puedan ver este programa lo tomen en consideración para el efectivo cumplimiento y ejecución de las próximas planes y políticas públicas que se vengan así que Juan coméntanos queremos saber tus percepciones hacia el tema Ok muchísimas gracias bueno con respecto a los desafíos que presenta la gestión pública quiero ser muy específico antes de responder esta pregunta me gustaría un poco enfatizar en la cuestión de que cuando hablamos de la gestión pública nos olvidamos a veces de que está construida desde la ciudadanía o sea la gestión pública la administra y la ejercen ciudadanos comunes y corrientes no son seres anormales extraterrestres ni nada entonces si hablamos de que la cultura per se de la educación de nosotros en general está de una u otra manera distorsionada no podemos esperar que la gestión pública que es administrada por estas personas sea un poco distinta entonces si hay que yo quiero enfatizar en esto porque a veces cuando hablamos de bueno no tiene que traer todo el peso de las cosas en la sociedad civil evidentemente no y por eso para mí están estos tres ejes que son el estado o el gobierno o el sector público con el sector privado y la sociedad civil entonces quería puntualizar en ello bueno creo que los desafíos de la gestión pública actualmente tiene que estar tiene que estar centrada en dos cosas principales el primero es la cuestión de recursos no podemos hablar de derechos que es muy chévere que son necesarios que son de vital importancia para una armonía en sociedad pero no podemos hablar de derechos de más garantías si no vemos cómo podemos ser autosuficientes económicamente hablando entonces en ese sentido creo que es muy importante que la gestión pública se replantee la forma en la que actualmente obtiene recursos yo creo que hemos vivido mucho tiempo en el cual nosotros como ciudadanos hemos tenido dificultades económicas y no solamente nosotros los ciudadanos sino también el gobierno entonces yo creo que ese es el principal desafío de la gestión pública nosotros no podemos asegurar esa agenda que tanto hablaba Niki que tanto hablaba Andrés que tanto hablaba la otra compañera que lamentablemente tuvo que salir pero nosotros no podemos hablar de las garantías de los derechos si no contamos con recursos entonces creo que ese es el principal reto de la gestión pública y la segunda es de que todos sus frentes económicos sociales ambientales de niñez de mujeres de todo tiene que estar tiene que estar enfocado o tiene que estar transversalizado con una política integral de derechos humanos es decir de que todas las políticas que implemente un gobierno o un estado como se lo quiera observar en este sentido tiene que estar enfocado en la promoción y en una política integral de derechos humanos en sus varios frentes como ya mencioné entonces un poco retomando la conversación de lo que estaban hablando los anteriores panelistas sobre el código de la democracia y que nos están asegurando un 25% creo que más allá de discutir si está bien o no que exista en esta ley de cuotas que nos permiten dar espacios a nosotros yo quiero invitarlos e invitarles a todas las personas que nos están escuchando a que tomemos estos espacios independientemente de cual sea en espacios políticos partidistas o en espacios de sociedad civil de organizaciones sociales etcétera pero así sea que tengan la filosofía de cambiar las cosas desde adentro o iniciar un nuevo sistema o iniciar un nuevo proyecto y crearlo nuevo como bien lo digo entonces creo que esa es limitación esa debe ser el empuje que tengamos que tener nosotros en general porque de nada sirve como ya lo dije de nada sirve que nosotros exijamos las cosas si al final nosotros no queremos asumir responsabilidades y así mismo no podemos exigir más si no vemos si no vemos a la par un sustento económico que pueda hacer realidad estas cuestiones hay una ley orgánica de erradicación en contra de la violencia que es estupenda que los asambleístas sobre todo las asambleístas en este periodo se pusieron las pilas y para mí es un ejemplo de la región de cómo se deben de hacer estas leyes orgánicas pero lamentablemente no hay presupuesto entonces de nada sirve de nada sirve que nosotros nos matemos y le demos cabeza a las cosas para cambiarlas si a la final del día no se pueden ejecutar entonces creo que esa puede ser mi intervención para puntualizar y seguir con la conversación correcto Juan hay algo que en lo que has hecho mucho énfasis y en lo que yo siempre también he considerado que es vital que es la unificación de la sociedad y entiendas a sociedad civil no solo como ciudadanos y ciudadanas sino que también como la empresa privada y por ende el gobierno sin embargo hay un gran desafío que tenemos es que muchas veces la empresa privada no se quiere articular a la gestión pública y es necesario yo considero desde mi percepción que es necesario porque así logramos tener un mayor cumplimiento de estos objetivos entonces yo considero y quisiera saber tu opinión de cuáles tal vez serían las herramientas o los mecanismos o metodologías en las que tú puedas aportarnos para la unificación de estos tres ejes Entiendo Bueno creo que un mecanismo que sería para unificar justamente estas tres fuerzas por así decirlo es no caer en los radicalismos una de las cosas que más nos enseñó la política anterior en lo que hablamos de Ecuador es que nos empezaron a dividir entre héroes y antagonistas entonces si desde ya vamos con principios básicos nosotros como ciudadanos decimos estos son los malos estos son los buenos no vamos a construir nada si les decimos a los empresarios que son unos empresarios y que van a devorar a la gente y que explota a los ciudadanos estamos partiendo desde un principio negativo entonces así no podemos construir ojo que existen existen personas existen empresas que lamentablemente incurren en estos en estos delitos porque son delitos al final del día pero no podemos partir desde esas premisas para construir una mejor sociedad creo que tanto tanto desde esa premisa de que los empresarios son unos malvados tampoco podemos partir de que todas las personas que trabajan en el sector público son unos vagos e ineficientes entonces yo creo que todas estas cosas son las que si vamos eliminando todas estas estas concepciones que de una u otra manera tenemos instauradas en nuestras cabezas y en nuestros mapas mentales creo que podemos ir construyendo una mejor sociedad partamos desde una desde la buena fe de las personas porque al final del día como digo el gobierno las organizaciones sociales y las empresas privadas están constituidas por personas no nos olvidemos de ese factor humano esencial porque si al final nos desprendemos de desde lo más básico que somos personas que sentimos que tenemos nuestras oportunidades y así mismo tenemos nuestros retos no podemos construir entonces creo que ese sería el gran mecanismo de sentarnos de marcar una sola meta en diferentes áreas quizás avancemos del área económica un solo sector pero a la final que estén estos tres ejes pero justamente enrumbándonos en esto y confiando en las demás personas tenemos que dar esa confianza para poder construir ok muchísimas gracias chicos y ya para terminar porque nos quedan tres minutos y acabamos con este grandioso programa que nos ha permitido aprender y conocer muchísimo entonces para culminar quisiera conocer cuáles son esos tips que nos pueden dar a la juventud para que es nuestro rol que tenemos en la sociedad podamos impulsar a nuestra ciudad a nuestra provincia a nuestro país al alcance de los desarrollos sostenibles porque ojo tenemos también una juventud a la que hay que empoderarla y enfocarla a una hoja de ruta porque como bien lo dijeron no hay una agenda de articulación efectiva bajo los diferentes niveles de gobierno para que articulen de cierta manera en todas sus funciones a la juventud la juventud está ansiosa de participar está ansiosa llena de conocimientos y capacitaciones porque ojo también tenemos que tener una juventud capacitada y conocedora para que puedan ayudar a un impulso positivo entonces ¿cuáles son desde sus vertientes y desde sus percepciones ese apoyo que nos pueden dar a la juventud hoy en día y más tal vez a esos jóvenes que tienen la capacidad y que tienen toda la intención de tal vez ser nuestros representantes pero que los limita justamente las brechas sociales en cuanto a edades que existen comenten don chicos ok bueno para generalizar ya el programa yo creo que lo que podríamos decir como una recomendación para los jóvenes que quieren participar o más que quieren que debemos todos participar sea o no sea de una dimensión política yo lo que recomendaría es sobre todo tratar de pensar actuar y hablar con mucha paciencia quizás es un poco lo menos cercano a una postura o un concepto tradicionalmente académico pero si tú tienes paciencia tanto para observar como para actuar y hablar vas a entender un poco mejor cómo funcionan las cosas lo que sucede es que la generación anterior tanto política como económica como social ocasionalmente cae justamente en lo que habló mi compañero Juan Francisco en enemigos y en héroes nos apresuramos a hacer conclusiones nos apresuramos a señalar y yo justamente quiero un poco comulgando con lo que decía Juan Francisco es que no deberíamos nosotros declararnos como culpables ni reconocernos como culpables sino como responsables de lo que va a suceder entonces yo lo que creo es que es un asunto de perspectiva y sobre todo nunca perder el ánimo y nunca perder el ímpetu para trabajar las cosas cumpliéndolas hasta el final eso es todo correcto muchísimas gracias Andrés Niki coméntanos si bueno yo creo que hay que primero vincularse más a todos los espacios desde nuestros intereses es decir que no cuando yo decía durante la entrevista del programa que a muchos no les interesa estar en por ejemplo en un espacio político de análisis que no necesariamente es partidista sino más de construcción y todo pero hay otras personas que están construyendo y están aportando desde el arte de la cultura desde otros índoles que aportan de manera significativa y eso también es lo que nos habla la agenda 2030 es reconocer lo que hace posible llegar al desarrollo sostenible desde las diversidades de la acción social ciudadana entonces animo a ese empoderamiento a vincularnos a los diferentes espacios hacer hacer esa incidencia desde nuestras realidades desde lo que hacemos de expresarnos estar más vinculados desde la academia mismo desde el mundo universitario mira yo conozco muchos y muchas líderes a nivel nacional en el sistema educativo tanto secundario como universitario y ha sido personas que no les ha interesado nunca estar en ese ámbito o sea digamos de la incidencia pública de reclamar derechos de aportar de investigar y yo te digo conozco también gente que resulta que hizo un proyecto y lo premiaron o la premiaron a nivel internacional en algo de Naciones Unidas en algo de alguna empresa internacional y que nunca ha estado relacionado a estos debates y a estos ámbitos es decir hay posibilidades y hay espacios y cierro con este mensaje que es construyamos realmente ese desarrollo sostenible desde nuestros sueños de tener un mundo más justo más digno para todas y todos donde realmente nadie se queda atrás como habla la agenda 2030 y que podamos construirla desde las diferentes posiciones tendencias visiones como lo han comentado tanto Andrés como Juan y Angie o sea las diferencias que no nos excluya y que no nos divida sino que nos una para construir ese desarrollo sostenible que tanto amerita el país y se necesita con urgencia correcto Niki muchísimas gracias por tus palabras damos paso Juan bueno para concluir este programa quisiera enfatizar y quisiera volver a recalcar las palabras que de una u otra manera los panelistas y yo también hemos mencionado y creo que a la juventud un mensaje para que las cosas sean encaminadas en objetivos de desarrollo sostenible estos 17 que se han marcado en las Naciones Unidas y que se han construido o se quieren construir con todos nosotros quisiera decirles de que si una cosa nos diferencia con las personas que lamentablemente bueno que son mayores de edad por así decirlo que son adultos es que nosotros nos caracterizamos por hacer cosas que nos gustan que realmente nos apasionan nosotros no estamos tanto enfocados en hacer dinero para solamente para sobrevivir sino también obtener un recurso económico a través de algo que nos apasione que nos encante que a la final nos mueva cada día no ver una situación como trabajo sino como con pasión entonces creo que ese sería el mensaje creo que a todos los jóvenes nunca está de más decirles de que persigan sus sueños que todas las cosas todos los objetivos todas las metas que tengan que si realmente les gusta eso apoyen o sea ustedes confíen en ustedes mismos y aunque al final del día siempre van a haber personas siempre van a haber cuestionamientos de que mira esto a lo mejor no te da tanto beneficio económico mira este es el camino más largo para alcanzar algo yo creo que ese debe ser el objetivo el objetivo debe ser confiar en nosotros mismos confiar en las nuevas generaciones y sobre todo hacer compasión las cosas que nos interesan porque ese es el único cambio que tenemos seguro o sea al menos trabajar y luchar por algo que nosotros realmente creemos y creo que con eso yo me puedo respetar de este programa correcto chicos ha sido un placer para mí tenerlos aquí de verdad ha sido muy gratificante el poder contar con todos ustedes en este programa y sobre todo poder que quienes vean este programa se empoderen tantísimo de sus palabras para mí quiero hacer una invitación a todos quienes nos ven de que de verdad luchemos por dar más espacio a esta juventud a esta juventud que está con las capacidades para llevar al desarrollo en nuestra provincia a nuestra ciudad y a nuestro país y que realmente necesita que fomentemos espacios de participación para ellos nada agradecer para todos porque nos sintonizan y sobre todo que este es un espacio que busca brindar oportunidades a la juventud así que estamos atentos a sus comentarios si alguno de ustedes considera que quiere estar aquí en este programa pues bienvenido sea entonces estaremos pendientes de ustedes muchísimas gracias por sintonizarlos y los espero en un próximo programa Generación Z aquí finalizamos la conversación de Joyce Intriago en Generación Z por contigo siempre radio punto com en el próximo programa